Cambiemos ahora totalmente de tema y ubicación con caza en Portugal. El mundo de la reala y la montería a uno y otro lado de la frontera lusa ha unido fuerzas ante la atenta mirada de nuestras cámaras. Esta es la localidad portuguesa de Meda, en la región de Beira, interior norte. A pesar de contar con sólo unos 2.000 habitantes, a mediados de junio se convirtió en epicentro del mundo de la reala al unir a realeros españoles y matileros portugueses. Tras el éxito del año pasado, este segundo encuentro ibérico sólo podía repetir. Sí, gracias a Dios, hace un año que soy presidente de la Asociación Portuguesa de Realas de Caza Mayor y una vez más conseguimos reunir cerca de 60 realas en Meda, sobre todo para una franca convivencia. Yo creo que es bueno para los dos países y una vez más, ver a nuestros amigos. Realeros de uno y otro lado de la frontera entre España y Portugal, unidos por una misma afición, empezando por los perros. Los perros, y muy especialmente los podencos, fueron protagonistas de una cita que ha venido para quedarse y para reivindicar que la unión entre cazadores españoles y portugueses hace la fuerza. Pero que igual te ponen una perdiz, como que dan un conejo, una liebre, un jabalí. La verdad es que son unos perros polivalentes al 100%. Son perros que, de verdad, para mí, los tienen todos. Los directores de esta orquesta, la Asociación de Matilas de Portugal y la Asociación de Realas Arrecal de España. Su objetivo, reunir a todo el sector a nivel peninsular. En la prueba de San Humberto, que puntúa para el Campeonato Nacional, tenemos presentes aquí hoy al bicampeón del mundo, Jorge Pizarra. Ya lo adelantaba Antonio Ramos, presidente de los matileros o realeros portugueses. Uno de los platos fuertes de este encuentro ibérico de MEDA es una prueba de San Humberto de gran nivel. Su resultado sirve para clasificarse de cara al nacional portugués. Y entre las escopetas allí reunidas, nombres de gran nivel como el del bicampeón mundial de la modalidad, el también portugués Jorge Pizarra. El objetivo es el intercambio de experiencias. También podernos comunicar entre las dos asociaciones todos los problemas que tenemos e intentar conseguir su solución. Bajo techo, este encuentro ibérico de MEDA también tuvo su momento ferial con expositores locales, exhibiciones de cetrería y una comida de fraternidad para celebrar ante la mesa esta alianza hispanolusa. Después, sí hubo una firma como tal con el objetivo de pronunciar la caza mayor, realizar trabajos y estudios conjuntos. En definitiva, estar unidos. Para nosotros, como arregal, es una satisfacción que la Asociación de Realas Regionales Españolas tenga este segundo encuentro y a punto de firmar una colaboración muy especial con los hermanos de matileros portugueses. Por primera vez, en este convenio de colaboración, se va a recoger trasfronterizo todo lo que influye de una manera superlativa al mundo de la reala en España. Vamos a trabajar en el mismo campo, como es el coordinar todas las acciones que tengamos que llevar ante la Unión Europea y, sobre todo, en la defensa de nuestra actividad. Con Felipe Begue como coordinador entre las partes, Arrical por España y APMCM por Portugal, se pusieron de acuerdo en un documento oficial que, por primera vez, reconoce que los intereses, preocupaciones y retos de los monteros son los mismos. ¡Gracias! Es muy importante este protocolo. Pensamos que solo así, con esta reciprocidad entre los dos países vecinos, todos seguimos ganando. Que nuestros vecinos españoles vengan a Portugal y nosotros vayamos a España, es todavía mejor. Ya solo quedaba estampar ambas firmas y sellar un pacto con vocación de futuro. Potenciar, reivindicar y estudiar cualquier aspecto relacionado con las realas, la montería y la caza mayor en una tierra tan próspera para ello como la ibérica.